Buenos días a todos, mi nombre es Luis Javier, soy líder técnico en nuestro centro de content solutions prazos en Atec Sistema, y antes que nada quería agradeceros a vuestro asistente por supuesto, también a Novia por darnos la oportunidad de estar aquí en este evento importante para nosotros desde la Unidad a todos los años, y por supuesto agradecer a Rubén Ávila, responsable del centro de competencia de aplicaciones de negocios en Aplus, en estar aquí y está a punto. Y bien, ya hemos mostrado este caso de éxito, que hemos titulado Aplus, migración silenciosa en las TIC. Acoste el proyecto, cosa de una migración bastante manifiesta, ahora ponen más datos de la vulnerabilidad de esta migración, silenciosa, porque hemos trabajado en que esta migración sea lo más transparente posible, no sólo para el usuario, por parte de la administración de las plataformas Novia, sino para los usuarios finales de la web de Aplus. Y las TIC, un detalle que dejaré a Rubén que explique, y veréis que no son las TIC que la verdad mayoría de nosotros todos muestran pensando, así que finales de ir el paso a Rubén. Gracias. Soy Rubén Ávila, soy el Mare, el centro de competencia de aplicaciones de negocio, que es un departamento de la estructura de IT a nivel cuerpo y dentro de Aplus. Y cuando estuvimos preparando la presentación, David me comentó que la gente de Magnolia, que han puesto este logo y este título de 306, es licencia para enmarcar, hemos de plantear un título así que tenga enganche, ¿no? Y planteamos la de Aplus, migración silenciosa, por lo que vais a saber, y dentro de las TIC. Porque las TIC para el punto de vista seguramente eran las tecnologías de la información. Pero en nuestro ámbito, el sector de las TIC es el sector de el Testing, Inspection, and Certification. Aplus es una compañía global que proporciona este tipo de servicios. Servicios de inspección, servicios de ensayos, servicios de certificación y para todo tipo de clientes, sectores, etc. Es una empresa global, que estamos en más de 70 países, de los 5 continentes. Somos, estos son datos de 2018, somos 22.800 empleados distribuidos en estos 70 países y con un revenue de, cifras de 2018, de 1.636 millones. Y lo más importante, es una empresa acreditada por las principales organizaciones internacionales de calidad. Porque lo que intentamos vender es servicios de calidad. Proporcionar la seguridad de que cuando cogemos un vehículo, seguro que muchos de vosotros habéis visto nuestra parte en la sitio web y espero que sea excelente nuestro, si no todos prácticamente todos, pero ofrecer ese sentido de que lo que estamos vendiendo, lo que se están vendiendo, hay algún ente que ha certificado que aquellos funcionan bien, que cumplan las normas. Esto es nuestro mapa geopolítico, podemos llamarlo así. Y, como veis, estamos en muchísimos países dentro del progestor democrático continente. España tiene un peso muy importante dentro del revenido del grupo, un 22%. De hecho, es una empresa española, que ha ido creciendo durante los últimos, todos los últimos diez años. Y, como veis, hay mucho foco en Estados Unidos, norte de Europa, donde estamos también en Latinoamérica, Asia Pacífico, etc. Os podéis imaginar que, con 70 países, con culturas totalmente diferentes, con visiones diferentes de cómo vender nuestro producto, con zonas horarias totalmente diferentes, a la hora de plantear nuestro canal web, pues, ha sido todo un reto, en su momento, en su momento, para el departamento de marketing y comunicación, cómo ponernos todos de acuerdo y tener un modelo que nos permita ser locales, pero con un modelo de gobierno global. Masa Plus, está organizada en estas cuatro divisiones. La más grande es que tiene Tial Industry, con más o menos el 50 y pocos por ciento de revenue, y tres divisiones más, que si más o menos veis a lo que sería cada una de ellas, vemos que no hacen, evidentemente, lo mismo. Unas se dedican más a ciertos sectores. En el caso de YouTube, por ejemplo, nuestro foco es consumer, que es cliente final. En el caso de IDIADA, que ofrecemos servicios de circuitos de pruebas, como la odación, las pruebas en K, los crastes, los dummies, etc., son cosas muy diferentes. Pueden parecerse, bueno, IDIADA y Automotive, se dedican al mundo de la automoción, pero están viviendo cosas muy diferentes. Laboratorio Ingeniería Industrial Industry, pues también tienen algunos puntos de conexión, pero también tienen sus mercados de manera diferente. de manera diferente. Todo eso lo cuento porque es importante entender los retos que teníamos a la hora de implementar el proyecto y las diferentes casuísticas que nos encontramos. Y estos son los retos y los desafíos. Y esta sería nuestra foto, digamos, actual. Tenemos 36 sites actualmente desplegados, con ocho más proyectos para el 2020, que es el domingo de 8 o más. Tenemos nueve idiomas diferentes en el sistema actual, para dedicarnos a diferentes mercados, diferentes públicos. Más de 9.000 pacientes, más de 1.000 elementos de contenido que se mantienen por diferentes partes de la organización. Más de 100 países visitándoles. Tenemos un... el mismo... En el 412 de la edad hemos identificado. Vemos que hay tráfico de más de 100 países. y 2,3 millones de visitas entre los diferentes portales, el principal atractor es la barra principal, pero los otros superweb también tienen su tracción. 36 sites, 9 idiomas, 100 países, personal de marketing de diferentes divisiones, etcétera. ¿Cómo enfocamos un cambio de CMS? Nosotros teníamos como reto un sistema de CMS obsoleto, un problema de licenciamiento porque el producto que tenemos necesita estar en un sistema de virtualización diferente a VMware. Nuestra plataforma de data center frames está virtualizada en VMware, teníamos un problema con este tema. Necesitamos un sistema que fuera muy fácil de usar por el usuario de marketing, de marketing, algo que fuera intuitivo, que ellos se sintieran capaces de manejarlo con muy poco encargamiento. Una cobertura funcional y de requerimientos que se adaptaran a nuestras necesidades a nivel de SEO, a nivel de funcionalidades distribuidas, cosas que pudiéramos delegar en diferentes países, no creer en diferentes países, no creer en diferentes países, no creer en diferentes países. Como proyecto, cuando lo planteamos con nuestro partner, queríamos facilitar al máximo la migración del contenido, queríamos que fuera silenciosa, es decir, que el usuario final, y hablo del usuario final en marketing, y a nuestro consumidor que está visitando nuestras webs, no nos hará ningún cambio. Creo que fue uno de los puntos que más nos focalizamos para evitar que este tipo de proyecto genere discusión, genere malestar en la organización, etc. Por eso es una empresa cotizada, y hay ciertos elementos que a nivel del canal web tenemos que tener en cuenta, y no puede ser que si fuera un determinado periodo, o sea que esto es algo que tenemos que tener en contexto. Como proyecto, y ligándolo con el topic de innovación y agilidad, etc., queríamos incorporar un framework de componentes reutilizables, algo que nos permitiera generar velocidad en la creación de nuevos contenidos de nuevos sites. Y por último, como el medio también necesario, lo que sería el soporte a nivel de IT, teniendo en cuenta, pues, en qué razas nos movemos, qué tipo de cosas tenemos en la organización, un servicio a IT, a nivel de colaboración con el partner, que cubriera nuestras casas distintas. Y poder incrementar así, de manera que se deshibe nuestra demanda de nuevos desarrollos, etc. ¿Por qué Pandoria? Nosotros cuando empezamos el proyecto de migración silenciosa, hicimos una fase de análisis de diferentes productos. de diferentes productos. Sitefinity, Sitecore, costó un poco decidirnos, porque al final tenemos muchos elementos de análisis. Pero salió finalmente ganada la ganólica. ¿Por qué? El usuario se hizo algo desde el primer momento. Y eso es un gran que es el marketing, lo compro, y entre comillas, sin mirar el precio, desde el primer momento. Bueno, yo creo que, ostras, es sencillo manejar esto, es que con la, con la, con la, con las primeras pantallas, pues, con mi mecanico, vas a encarar, digo, una prueba de habilidad en 24 horas. Esto es importante, porque a la hora de ver esto en una organización tan grande, que eliminas muchas resistencias. Eh, rapidez y sencille de creación de un nuevo site. Pudimos ver y comprobar, etc. Es muy sencillo crear un nuevo site. Puedo previsualizarlo rápidamente. Eh, no debiendo de ti. Algo que también, pues, marketing le gusta mucho, ¿no? Referencia y soporte comercial. Casos de éxito y valentes. Eso también fue un punto importante porque nos hemos reflejado. Eh, eh, compañías muy similares, entreguñas a nuestra organización, a geográfica, a nuestra diversidad. Tiene también este sistema. Tiene un proyecto similar al nuestro. Y, 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 y ha, porque ha funcionado. Nosotros, porque vamos a ser diferentes. Demos un fabricante muy exitosa. La verdad es que salieron muy bien, muy convencidos después de... Y, y pudimos probar, eh, cuando detraya, durante dos semanas para verificar requisitos, etc. Licenciamiento y cobertura funcional. Más o menos lo que os explicaba anteriormente. Eh, alineado a, en cuanto a la estrategia, eh, el enriquemento de la cruz. Cobertura a dos dedos de la mayoría de las funcionalidades. Algo que, pues, nosotros nos gusta tener el producto ya en mano o off the shelf, ¿no? Y, realmente, tuvimos muchos, vimos muchos requerimientos que salían en el off the shelf. Y facilidades para que se alineara la infraestructura que algunos proponían de cara a la despliegue. Eh, eh, en nuestro tratamiento. Y, finalmente, pues, partners, diferentes partners con presencia en España que nos podrían ayudar. Y, finalmente, nos preguntamos, por ejemplo. Y, finalmente, nos preguntamos, por ejemplo. Vale. Aquí queríamos comentar un poco, eh, desde nuestro punto de vista, eh, cuáles han sido los pasores claves para esta decisión. En este caso, creemos que un paso muy determinante ha sido la alta capacidad que tiene Manuel en cuanto a personalización y segmentación del contenido. Ya que, a plus, por la, por la necesidad que hay, por la diversidad que tiene, eh, tiene diferentes diferentes mercados. En este caso, la alimentación y personalización con este producto le facilitan a ellos orientar ese negocio y ese contenido a esos diferentes rasgos de, de, de cada mercado. Otro factor importante es la capacidad que tiene Manuel para poner su contenido, eh, de manera muy sencilla a través de, de su app. Y, por supuesto, la reutilización de, no solo del plantillado, sino también de las aplicaciones de contenido. Eh, independencia de la infraestructura, que es algo muy importante para, para ellos, para todos en este caso, porque necesitaban que nos alzaban, en este caso, a este modelo de infraestructura que harían. Y una alta capacidad de integración con framework de la gama frontal. Esto es algo muy importante porque da esa versatilidad, a, 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 a... en este caso, de, de implantar o de distribuirlo, no, por esta solución frontal, ya que en este sentido, eh, no. la mayoría de agnóxida. Bien, ahora voy a comentar un poco sobre el clave del éxito de este caso, ¿vale? Y paso a Rubén para la presentación. Bueno, creo que todos entendéis lo crítico y lo complicado que podría haber hecho este proyecto y cada vez hay más que destacar estos factores de gestación. Porque el consultor, durante toda la fase de conceptualización, implementación, algo que es muy necesario para que un proyecto de estas características salga sin problema. Dicación del centro experto, de AP Sistemas, del centro experto CSP, para la metodología de desarrollo y las prácticas de manualidad. Siempre nos han guiado cómo debíamos hacer determinadas cosas. Entonces, nuestro concurso era hacer las cosas de determinada manera y ellos nos guiaban para poder enfocarlo de la mejor manera que se adaptara al producto y que caiga directamente en el proyecto. Coordinaciones de hechos para caracterizar a los entregables alineados a la filosofía Plus. Nosotros, por nuestra parte, pusimos un jefe de proyecto, Ignacio Gil, vale la pena comentarlo, que se ha dedicado intensamente y extensamente a este proyecto, voy a haber estado trabajando mano a mano, de hecho, de formar parte de vuestro equipo, para que esto se llevara a algún término. Y, bueno, la utilidad del producto de nuestras necesidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Este fue el proyecto sin por qué no y por qué no. Me gustaría que, bueno, a veces dar respuesta sí a todo no es fácil, y sobre todo si tienes una plataforma por debajo. Yo creo que aquí hemos podido, sin corromper nada de la plataforma, dar respuesta a todo. Paso a... Sí, queríamos comentar también desde nuestro punto de vista cuáles han sido los factores grandes, desde un punto de vista más tecnológico. En este caso, es fundamental el desarrollo de los procesos utilizables y abiertos para que los tiempos de desarrollo se acorten lo máximo posible y los de incluso los de implantación. Fundamental también el uso de componentes dinámicos, en este caso, utilizando la tecnología de Google para eso, porque no sólo le aportan ya mismo a la plataforma web, sino que también mejora el crecimiento de la misma. Arquitectura rural, por instancia de eficiencia, es decir, se ha construido una arquitectura de alta disponibilidad para defender esas necesidades del grupo, que están acompañadas en contra de acceso, por lo menos. En este caso, se ha establecido un balancador que es la casa, ¿vale? y permite siempre dar respuesta a esa necesidad de los usuarios. Se ha integrado un modelo de búsqueda con la CISEP, que ha mejorado absolutamente la búsqueda de las diferentes web de la web. Fundamental, la automatización de la política, hace lo que tan importante es un paracruz, es decir, autogeneración, cosa como la autogeneración de los diferentes sign-ups de la web, de la política de ese reflán, que están totalmente autogenerados, es decir, que el usuario, el administrador de la blada zona, se desentiende el grupo completo de eso, es autogenerado y, por tanto, sentía un posible fallo humano. También fundamental, el concepto de herencia de contenido, que aquí es un punto en el que, yo creo que se ha incluado, se han adquirido las formas de manera máxima, para conseguir el concepto de herencia de contenido. ¿Qué es eso? Un concepto en el que un solo puede crear un contenido, una pieza de manera máxima, y elevar parcialmente ese contenido en otra forma de esa misma aplicación. Es decir, no hace falta crear el contenido en multidimension. Esto es súper importante para todos, porque muchos contenidos es compartido por las distintas divisiones. Y es fundamental que no se tuviera que agradecer ese trabajo. Por supuesto, automatización, al máximo posible, la migración de contenidos, para menos, hacer la cosa de la manera menos manual posible, ya que el volumen de datos que no hay, en este caso, es más fácil de confiar al abuelo, y para automatizar esa migración fundamental. Y, por supuesto, una configuración donde accede el alto rendimiento, para mejorar la experiencia de los usuarios y la navegación. Y en este caso, también queremos comentaros que, el panel que forma una novedad del sistema, también ha sido fundamental, ha sido una pieza clave del éxito, ya que somos especializados en soluciones de echar de contenido, y digital, y más, e-platforms. Contamos con un centro experto especializado en manual y CMS, con un buen número de compañeros certificados. Tenemos importantes referencias en el cliente, como pueden ser, por supuesto, Amplus, Interpartner, Globalia, que está aquí con nosotros también, World's Meet, etc. Somos partner platino, cosa fundamental, porque tenemos un acceso a colaboración con Manolia. Capacidad de entuen completo, es decir, somos capaces de cubrir todo ese abanico que puede hacer un proyecto, desde la fase de diseño, análisis, conceptualización, hasta la implementación, ejecución, etc. Y, por supuesto, con una amplia referencia entre las estructuras clave, que ahora lo podemos comentar en su visión del futuro, lo importante para ello. Gracias. Bueno, ya para acabar, conclusiones y visión del futuro. Con este proyecto queremos generar eficiencia en la creación de nuevos sites. Todo el trabajo realizado de la complementización, como he dicho bien, nos va a permitir generar mucha sinergia, mucha generación. Que no haya que reinventarme otra vez el mismo elemento que se utilicen todos los sitios de manera homogénea. La estabilidad, el trabajo con la estabilidad de los componentes del sistema Amplus, al final esto nos está dando pie a que la adaptación a nuevos requerimientos de negocio se nos simplifica. Cuando un nuevo negocio genera un nuevo componente, se genera una vez, y lo puede realizar en el resto de negocios. y hemos mejorado el rendimiento técnico de la plataforma a nivel D, qué poder de dispatch entre las páginas, etc. Estamos viendo que hay una mejora sustancial en cuanto a la experiencia del usuario o con nuestro consumidor final, tiene una vez mucho más fluida. Y de cara al futuro, ya estamos pensando, ya estamos metiendo nuevas sites que a día de hoy están gestionados como un desarrollo a medida, etc. para generar un pequeño negocio. Estamos pensando ya metiéndolos dentro del entramado de la plataforma, por lo que ya le estamos sacando rendimiento más allá del proyecto original. Mejorar el try to market para servicios públicos, ha llegado a la eficiencia. Antes nos costaba lanzar un nuevo site, una vez conceptualizado unos 11 días. Ahora yo creo que en un par de días sí lo tenemos. Extendremos las funcionalidades de integración con Android. Esto es uno de los puntos que ha mencionado David, como capacidades de producto. Y es algo que quizá todavía no tenemos 100% explorado y exportado. Queremos integrar la web con otras APIs que provienen de otros entornos e incluso exportar la información que tengamos en la web para que sea consumida por otros sistemas. Y ya por último, pues bueno, a día de hoy tenemos todo on-premise, que no lo tenemos hasta ahora, pero no descartamos en función del avance en cuanto a alguno de los desvesteados o la hibridación o la migración hacia el cloud, que desde un primer momento ya sabemos que la podíamos abordar. ¿Te acordás? Y en principio, nada más. Tienes la palabra.